¿Qué tal amigos de Sin Límite de Luchas 2.0? Estamos a dos semanas prácticamente a la vuelta de la esquina de este evento AAA World Cup y estamos aquí con el representante del Dream Team, el mega campeón de AAA, el hijo del vikingo. Te sientes preparado y estás listo, vienes con un gran equipo detrás, con Alberto el patrón, con Psycho Clown. ¿Qué vas a demostrar? ¿Vas a sacar la casta por México? Claro, pues imagínate que vengan aquí a mi casa y el estar aquí en Guadalajara en este bonito estadio, vamos a sacar toda la carne al asador, la verdad es que va a ser una locura, va a ser una fiesta este 19 de marzo. Oye, enfrente en la primera ronda, ya se confirmó que se enfrentan al equipo de Latinoamérica, tienen enfrente a Zumbi, a Carlito y a Hip Hop Man, son grandes luchadores internacionales que han estado en las mejores empresas y en las mejores arenas. Entonces, ¿cómo es el tener enfrente a luchadores de tal renombre? La verdad es que los hemos estudiado y la verdad es que vamos a, como te comento, vamos a sacar toda la carne al asador y con este gran equipo que tenemos vamos a salir con la mano en alto. Oye, ¿crees que ahí existe alguna posibilidad por ahí de que los equipos de México en cierto punto lleguen a cruzarse y lleguen a pelear por esa tan anhelada copa? Yo encantado, la verdad también sería una locura y sería una bomba el que dos equipos mexicanos, de los mejores luchadores que se estén enfrentando, sería una locura y sería algo maravilloso para todos ustedes, para toda la gente de Guadalajara y de todo el mundo también, ver esa lucha. ¿Crees que el hecho de llegar como megacampeón, de haber tenido tantas defensas exitosas de este cinturón, también te llegue, llegues con una ventaja al evento? Pues realmente he estado adquiriendo mucha experiencia conforme voy, voy avanzando con los manos a manos, con las defensas, con los compañeros que me ha tocado intercalar, adquieres mucha experiencia y el poderla aplicar este 19 de marzo en este gran evento, la verdad es que yo creo que sí tenemos una pequeña ventaja, o gran ventaja. Pues ya lo escucharon, estuvimos aquí con el megacampeón de triple, el hijo del vikingo, a unos días del evento aquí en los Charros de Jalisco, estuvimos con el hijo del vikingo para Sin Límite de Luchas 2.0. ¡Gracias!